Hola a todos mis bravillas, bienvenidos un día más al canal ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Estoy bien, ya se me ha quitado la mala Bravillas, empezamos nuevo vlog, dentro vídeo Hoy me ha pasado una cosita que he podido a comprar, ya veréis el... Mañana... Mañana, miércoles, ¿no? Mañana miércoles Mañana miércoles quiero decir que tenéis nuevo... Todavía es que me estoy riendo porque acabamos de grabar la hora Ahí va la he dicho Tenemos nuevo vídeo Mañana a las 11 de la mañana En nuestro canal secundario Compra con Yudice y Bravilla No te lo puedes ver Me ha pasado unas cosillas Pero callate No hagas el pollo Porque tenéis que ir mañana a ver vídeo Porque de verdad Es uno de los más divertidos, creo yo De nuestro canal secundario, de verdad La garga no veas ¡Cállate ya! ¡Hombre! Corriendo de trombia Bravillas, primero y antes que nadie empezar No queremos dar mucha bola al tema del vídeo de ayer Pero por supuesto tengo que dar la gracia de verdad de corazón Por todos los comentarios que nos dejasteis ayer Que fueron, madre mía, una barbaridad de comentarios Que yo no me esperaba tantísimos comentarios Como siempre ¿Están de mala leche? Yo creo que sí Están en celillos Están en celillos Yo creo que están en celillos Tanto tiempo metido en el nidito Le hemos puesto un tape Y tanto tiempo hay de mala leche A ver si cogemos en plono ¡Santos! ¡No, no, no! ¡Qué cariño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te los ponen! ¡Te los ponen! Bueno Bravilla, pues nada Los niños en el cole Que hemos llegado de llevarlos De hacer comprita Hemos estado grabando la comprita Como os acabo de decir Y yo ahora me voy a poner A recoger un poquito la casa Porque son casi las once de la mañana Entre una cosa y otra niña Y tengo la casa Todas patadas arriba ¿Vale? Y ya empezamos a abrir ¿Qué haces aquí? ¿Ya empezamos? ¿A cambiar perfume? Eh... No, pedimos ¿Cómo? Pues eh... No, vainilla ¿Ah, vainilla? Sí Ah, sabía yo que digo Que no se necesita nadie No se tenga unos poscardones ¡Ay! Bueno Bravilla Que eso que... A ver lo que vamos a hacer hoy ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Qué tu pensamiento tiene Aparte de... De... Dormirla un ratito? No tengo sueño, yo digo Ah, hoy Tengo que llevarle la razón a... La razón... La contraria La contraria Que mi mujer hago lo que sea ¿Eso es un milagro? ¿Lo que es? Lo de que no tiene sueño Yo no tengo sueño hoy Porque esta mujer me ha puesto Tanto de mala leche hoy Que se me ha quitado sueño Yo creo que estás espabilado Grabando el vídeo ¿Y yo? ¿Para qué hemos liado en el vídeo? No, no lo saben Hasta mañana no lo van a saber Ya lo veréis mañana En el canal secundario Bueno, pues nada Pues me voy a poner a recoger Un poquillo y eso, ¿vale? Aquí os dejo conseguir La... La... ¿Cómo se llama el protezo? Eh... Omeprazo, ¿no es? El omeprazo Maestro y un efecto... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, sequi! ¡Por Dios! Cuando vamos a sacar perritos Cuando vamos a sacar perritos A... ¡Pérate, espérate! Ahora no vas a contar Cuando vamos a sacar perritos ¡Pero, espérate! ¡Pérate! ¡Déjame con el perrito! 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 Todo me tiene que pasar a mí, niña Porque con ese hombre Es que no se le puede sacar a calle, niña ¡Oye, saca al caniche! ¡No se le puede sacar a dar un paseo, niña! ¡Que cada vez que se sale con él, pasa algo, niña! ¡Cuéntale! 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 ¡Que me ha venido un apretón! ¡Un estrujo! ¡La carga atrás! ¡En el maletero! ¡En el portayogui! ¡Me ha venido un apretón! ¡Que total! ¡Viniendo de la biblioteca para acá! ¡Por ahí por los céspedes! ¡Donde sacan la gente los perrillos y eso! ¡Digo, Judit! ¡Dice, qué! ¡Digo, Judit! ¡Y yo corriendo ahí! ¡Judit! ¡Dice, qué! ¡Digo, aligera el paso! ¡Tú tienes una bolsa! ¡Déjame con el perrito! ¡Cacando! Mira, cosa más mala. Hoy me ha hecho a mí el protesto una cosilla muy rara cuando yo me lo he tomado. ¿Vosotros habéis visto alguna vez a un galgo corriendo? Bueno, pues el galgo corriendo se queda en pañales al lado del sequí. Bueno, yo creo que eso es lo que te hacía falta, un pañal. ¡Ay, mala leche! ¿Habéis visto cuando le van a coger los pinochitos a los perritos? Con las bolsitas, un poco para la Judit. Tiene que venir ahí al serpe a cogerme. Digo, algo que se lo he dicho, digo, ni yo. Me voy a tener que meter en el bolso a las bolsitas de recoger las cacas de los perros. Hago ahí, digo, yo andando por el cabrón. Y ahí. ¡Ay, Dios mío! Y ahí, digo, que no llego. ¡Ay, mi hermana, que no llego! Y mi bloque enfrente, que no llego, y que no llego. Y la Judit... Mira, ha subido las tres plantas hasta mi casa, de mi bloque, niña, de tres en tres, niña, los escalones. Es verdad lo que dijo Natalia, la de Mía Cerweo. El que de Mía Cerweo, ¿quién no te es? Niña, tiene que ir a conocerla, que hace una pieza maravillosa. Y ella es encantadora. Ella y la madre son muy buenas personas. Son encantadoras. No, dijo, ¿tiene efecto secundario esa pasilla? Sí. Porque Natalia entiende de esas cosas. Sí. Y mala leche es verdad. Hoy me ha venido el efecto secundario. Pero el efecto secundario me ha venido el maletero. ¡No, Natalia! ¡Que no ha venido el efecto secundario! ¡Ay, mala leche! ¡Ay, mala leche! ¡Ay, mala leche! ¡Qué malamente que suores! ¡Que sin suores se pasan! Oye, oye, eso ha pasado usted en la obra milla, ¿eh? Que va a ir por ahí a lo mejor... Está ahí en un sitio... Y viene a lo mejor la vecina. ¿Qué pasa ahí, ah? ¿Cómo está? ¿Cómo está, fulanito? ¿Cómo está, fulanito? Y yo... ¿Y tú, ajín? Me parece que va a doscientos en una motro. ¿Pero tú te crees que todo el mundo es como tú, de facilitó? No, aquí nadie caga. ¡Ay, yo soy el único que caga en España! ¡Uy, yo tengo un conocido que dice...! Mira, aquí caga y mea todo el mundo. ¡Ay, yo nunca me peo! ¡Aquí caga y mea todo el mundo! ¡Hombre, caro, leche! ¡Me saco, chate, hombre! Y si no, cuando alguna persona fina, que somos educadas y a lo mejor tiene una ventosidad, pasa así... ¡Ay, para que no la escuche! ¡Te quiero decir que estás mía! ¡Mía! Sí. Hay que reír conmía y no hay que reírse. No, la niña que tiene todo el arte. Porque niña que tiene todo el arte, porque es que ella no aprieta, ¿sabe? Para peerse, ¿sabe? Como todo el mundo, ¿o no? Con la risita se le va a la fucita. Ella tose y cuando tose es cuando se le escapa el pelo. Y es así. Y cuando ve que le va a pasar eso, hace... Para hacer ruido. Y mira a mí, ahí no hay, y digo, ¡ay, no! Y dice, ¡ay, no! Yo no sigo, mamá. No, en eso sale el padre. ¡Oh, sí! ¡Sabe el padre! O lo menos ahí en un sitio, en un bar, lo malo que sea de esos flojitos... ¡Ay, por cierto! Ahora se me ha venido a la cabeza. ¡Qué lástima, Jessy! ¿Qué es eso? La mujer que se cayó. ¡Ah, pobrecita! ¡Ay, verdad! Pobrecita, menos más... Fíjate, no mire... Eso le pasó a Sequi. No mire para los lados. En la avenida de... En Sevilla, la persona que no sigáis que seáis de Sevilla, y conozcáis Sevilla, viniendo, vamos a ver en el centro. La avenida Luis Montoto. La avenida Luis Montoto. Bueno, pues en uno de los semáforos yo tiro como dirección para la avenida... para la Plaza España. Y la mujer, pues, estaba en la otra parte, en un paso de cebra. Y era tarde, a mi hora de salir, las doce de la noche. Total, esa mujer, doce de la noche, estaban los bares, todavía había gente, y eso, total. Hago así, estoy parado en el semáforo y veo a una mujer en un semáforo caerse, en un paso de cebra, pero caerse en plancha a la criatura. Del tirón, es que ni vi coche ni vi nada. Me tiré para allá, aparqué la moto, ¡pum! La levanté. Pobrecita, pobrecita. Vamos, la socorrieron mucha gente, la verdad. Pero me dio mucha lástima. Una persona ya muy mayor. Y una caída, una persona tan mayor, pues, que si la cadera, que si la pierna, que si, pobrecita. Me dio mucha lástima. Oye, por cierto, cambiando de tema. ¿No tienes sueño, no? No. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Yo chico? Sí. No, no, que qué bien, que qué bien que no tengas sueño, porque así me puedes ayudar a limpiar el frigorífico. ¡Tequilla! ¿Tiene limpieza? ¡No, no! Tiene limpieza no, lo va a limpiar tú. ¡Tequilla! ¡Golovejita maya! ¡Que no leche! ¡Que sí! ¡Que! 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 ¡Que bien limpiar! Escúchame, escúchame, me da tema de la leche. ¡Este leche! Limpia... Limpia tú. Además, ¿para qué tanto limpiar a Federico? Déjalo, hombre. Hay que tener limpio y higienizado el frigorífico. Higienizado. Higienizado. Es que yo me estoy... ¡Se me afina en los sacanitos de rulas! ¡Yo me estoy poniendo muy curta! ¿Muy curta? Sí. Muy culta. ¿Culta? Sí. Cultas. ¿Sabes lo que es eso? Turas y cultas. Exactamente. De la misma familia. ¿De cultura? Sí, cultura. Y ten cuidado. ¡Ay, que toque el canadero! ¡Curtura! ¡Uy! Con la mala leche. Ahí está. Está la carga aquí. Limpiando. Limpiando no, dando un repasito. ¡Sequi! ¡No me pongas la cámara tan cerca! ¡Hombre! Que se me va a ver hasta el carne de identidad, ¡hijo! ¡Venga! ¡Por Dios! Niña, estoy dando un repasito. No estoy haciendo limpieza, ¿eh? ¿Qué es? ¡Hijo! ¡Sequi! ¡Que no me...! Gravilla, para hasta más que un ratito sentadito que ya tengo yo en mi comida. Entre clic y clic me pega un desmayito. Sí. Se acaba de despertar ahora, ¿sabes? El que no tenía sueño. Ah, pues al final me he pegado un desmayito. Me he quedado media horita. media horita. Perdona. Vamos a dejarlo en dos horitas y media. Dice, ¡chéver! ¡Uf! ¡Dice que no! Niña, yo estoy aquí con mi jarabito y Coca-Cola, ¿vale? Se hace buen trabajo, ¿eh? Probador de corchones flex. ¿Qué, que no? Yo lo veo, ese trabajo. No lo veo. ¿Tú lo ves? Probador de corchones, ¿no? ¿No vas por la noche? A ver, hijo, ¿qué quieres? Que pruebe este corchón. Te tumbas. Por la mañana dice, buen resultado. Dice, en el tallero... ¡Qué buen trabajo, ¿no? Dedicarte a dormir. Vale, le ché, nos dice muchas veces, trabajo es lo que me gusta. Trabajo. Vale, le ché, ¿eh? Eso es... Bueno, pues, yo ya lo que estás diciendo, tengo todo recogido, todo limpito, mi comida hecha y todo. Y ahora nos hemos sentado aquí un ratito porque queremos charlar un ratito con vosotros, con vosotras, del tema... Uh, para este tema hay que hacer falta un nivel de pico muy alto. Pero, como lo tenemos... Es el tema de este mes que ya nos va a durar para un largo tiempo. ¿Vale? A mí me va a dar una lipotimia con lo que viene ahora. Vamos a hablar de la subida de la luz. Mala leche. Mala leche. Bravilla, ¿qué pensáis vosotras? Yo ya me imagino lo que pensáis, evidentemente. Ahora mismo, ahora mismo, cuando han empezado, cuando han escuchado subida de luz, han dicho, no se meten por la pantalla de milagro. ¿Qué pienso yo, hija de la leche? Que tú eres una hija de la grasa y eres de la gorra o de la misma leche. Menos mal, ¿eh? Jodis. Que pretende es muy fácil. Ahora es el verano, ahora viene el verano, y ahora viene la calor y ahora hay que poner Federico de la pared. Y como va a ser mucha calor, que se nos pega la camiseta, ajú que calor. Entonces, hay que poner Federico y el Federico en las horas puntas es cuando más calor hace. A ver, mira, os voy a decir, ¿vale? Que lo tengo toda la información aquí. Para que, lo voy a decir, rápido, sencillo y muy ligero para que me entendáis, ¿vale? Escuchar pico, ¿eh? La hora punta de la luz, la hora punta quiere decir la hora más cara, el horario donde nos va a costar muchísimo más cara la luz, ¿vale? Es de 8 de la mañana a 12 de la noche. Más barato. O sea, niña, te están diciendo que de las 8 de la mañana a las 12 de la noche ponga a la lavadora. Que no pongas la lavadora. Que no la pongas, no, al revés. No, de 8 de la mañana a 12 de la noche. ¿Cuándo más barato está? Segui, de 8 de la noche. Ah, vale, leche. Que me tienes de mala leche. Es de 12 de la noche para adelante. Gerardo, Segui, estoy explicando, por favor. Ay, que yo te he entendido al revés. Leche. De 8 de la mañana a 12 de la noche es el horario más caro y te están diciendo en la televisión, en la radio, en el periódico y en todos lados. En ese horario de 8 de la mañana a 12 de la noche no pongas lavadora. No pongas lavavajillas. No cocines. No cocines. No cocines. Martín, Martín. ¿Quién se llama eso? ¿Eh? Castañasu. ¿Eh? A final de mes llega la carta y no tiene mala leche de abrirle a nadie casa. Dice, ¿a mí qué tengo? Viene el cartero. El cartero dice, ¿a mí qué tengo? Ya sé. Y toda la familia así mirando. Bravilla, va a subir un porcentaje, no voy a decir porcentaje porque exactamente no lo sé. No se sabe. No lo sé. Lo que no sé, no lo digo. Porque cada casa cada casa tiene un tipo de contratación. Sí. También. También. Un porcentaje muy exagerado y elevado Sí. Que es impresionante. Y de 12 de la noche a 7 de la mañana es el horario más económico. Es apuntoso. Y te están recomendando que se ponga lavadora, lavavajillas, que se cocine, que se planche y todo. O sea, No normal. Por las noches no dormí. De 12 de la noche a las 7 de la mañana. ¿Cómo pretende? Perdóname porque es que estoy a estar. O sea, no es de mala leche. ¿Cómo están pretendiendo una persona? Todas las noches y sé que no son iguales, hija. Vamos a ver. Una persona que trabaja, se le tiene que levantar a las 5, las 6, las 7 de la mañana. Da igual, ¿vale? Se tiene que levantar a primerísima hora de la mañana como pretende. Que ponga una lavadora a las 12 de la noche que mientras lava, no lava. cuando estás acostado y la tienda y todo de todo, cuando estás acostado son las 2 de la mañana. O leche. ¿Perdona? Y me estás diciendo, me estás recomendando, o sea, no vosotras, bravillas, sino la televisión, las radios y todo esto, ¿vale? nos están recomendando nos están recomendando a todos, a toda la población que cocinemos y hagamos las comidas de madrugada. Claro, leche. Entonces esto es el mundo al revés, vivimos al revés. Si no puedes dormir. De día dormimos y de noche vivimos. Si no puedes dormir, si no puedes dormir, te pones a cocinar a las 2 de la 3 de la mañana a partir del siguiente. Si tienes una lavadora de estas de las que botas, esa es otra cosa. Ay, mi hermano, espera, échale el freno, mano, eso ya. Nosotros vivimos en un piso. En un tercero, niña. En un tercero, y ahora... Y... No, no. ¿Nosotros? También, ¿cómo son, bravillas? Empieza la tonta a dar vuelta. Hombre. Para que va en un trato. A mí, el mala leche está durmiendo. ¡Quita la lavadora, hijo de la leche! Claro, pero... Es que es más... Es que es la hora más barata. Claro, y eso no lo tiene nadie. Pero yo no voy a poner a nadie. Voy a ponerme yo misma. Vamos, a ver. Yo, en un tercero que vivo, ¿cómo voy a poner una lavadora? A las doce o las doce y media de la noche, que por muy silenciosa y por muy buena que sea tu lavadora, bravillas, a las doce o doce y media o una de la mañana, en un bloque de piso que está todo en silencio, se escucha todo. Porque es que se escucha todo, niña. Las cosas como son. Porque yo escucho. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo no voy a escuchar una lavadora? ¿Eh? Ay, que chaste chato. Vamos, a mí no me gusta... Yo no molesto para que no me molesten. Soy sincera, yo sería incapaz de poner una lavadora a las doce y media de la noche. A no ser que sea estrictamente algo demasiado necesario, niña. ¿Qué tiene que ver con el ahorro de luz? Que te sale. Porque estaba hablando... ¡Se te van las fibras ya! Porque estaba hablando del ruido, que aquí se escucha todo. No, leche, pues deja a cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que ponga mirando pa' punquita su pareja como... ¡Que no te estoy hablando! ¡Ay, pa' la leche! ¡Que te estoy hablando de la lavadora, leche! ¡O de la lavavajillas! Tú eres la que me saca la víbora mía. Vamos a ver, Bravilla, no lavarse hasta... A partir de la... Mira, nuevo horario, nuevo horario para lavarse el yogui. A partir de las doce de la noche... ¿El agua que tiene que ver? ¡El termoeléctrico! ¿El termoeléctrico? Hombre, entonces yo... Es que esto es eléctrico. Entonces esperaste, Bravilla, esperaste. ¿A enfriar la lata esta? Eléctrico. Para ducharse quien tenga termoeléctrico que no tenga eléctrico. Entonces, me estás diciendo que yo voy a acostar a mis niños para que se levanten al día siguiente para el cole a las nueve y media diez de la noche como muy tarde cada hora que se acuestan mis niños, ¿vale? Dormimos en dos partes. Y a las doce de la noche los voy a levantar yo para ducharlos, ¿no? Y después los vuelvo a acostar por pagar menos club. ¡Venga ya, hombre! ¡A la leche ya, hombre! ¡Que me ponéis negra leche! ¿Tú por qué te crees... Vamos, ve, por qué. ¿Tú por qué te crees que yo me he quedado desmayado un ratito? ¿Por qué por la noche nos damos relevo, Judi? Yo esta noche me toca fregar... No, fregar no. No, fregar fregar... Pone la lavadora. Pone la lavadora. Yo la pongo... Porque mira, sinceramente, yo... Yo me levanto... No. Yo pongo la lavadora. Atiendo, me acuesto, te levantas tú. Pongo el lavavajilla, lo recojo... Me levanto yo. Hacer... Hacer... Hacer la comida para el día siguiente. Acuesto. El avitro. Y yo me levanto, plancho, y me vuelvo a acostar ya a por la mañana ya no hay nada que hacer. Buena solución. Y ahorra, ahorra. Apaga las luces, quinqueles. Ponelo... Oye, ¿se acordáis los quinqueles? Amor, yo no los conocí. Yo no los conocí, los quinqueles, pero los quinqueles estos... Eso no gasto para luz y tenía luz en todos lados. Vamos a volver a la época de los quinqueles. Sequi. Velita. ¡Ya las velitas de Cheyder Mercabona! ¡Que lo estoy diciendo, piña! Y un quinquete que te cregué. ¡Ya! ¡La velita! Parecido. Un quinquete con una... Algo parecido, vamos. Con una mecha, así. Verá, una mecha, no era un pepinazo, sino un... Bueno, los quinqueles. La persona que tengáis... Así en una edad... Podéis... Podéis... Estábamos hablando medio en broma, ¿no? Pero... No, medio en broma. Es un tema muy serio, bravilla. Medio en broma, ¿no? Vamos a ver, es un tema muy serio porque... Porque es que nos están hablando de una subida de luz exagerada, ¿eh? Tenéis barbacoa. En vez de ser del avitro, una barbacoa. Bueno, hay muchas personas que tienen cocina de gas. Para que tú veas que no sabemos, mira, me quito la molestia de gas, de no sé qué, no sé cuánto, prefiero un termoeléctrico. Una leche, porque uno no sabe ya ni cómo acertar. Si el gas, por el gas, la luz, por la luz. El toque, el toque, el toque, que los cuartos se nos van. Sí, totalmente. Ya, pues ya está. Ha visto yo como me explico. Y ahora ya sin hablaros porque, por ejemplo, nosotros somos beneficiarios y nos beneficiamos porque nos pertenece por ser familia numerosa el bono social de la luz. Leche. ¿Vale? Espérate, vamos a ver qué es lo que pasa con eso también. Yo espero... subirá todo. Yo espero... ¡Calla, calla! Yo espero que el bono social de la luz no me lo quiten. Cállate, que te puede estar escuchando, el hijo de la leche que le firma por papel. A ver, espérate, hijo hijo de la cara. Que eso quiero decir, Segui. La persona que no se esté beneficiando del bono social de la luz y le pertenezca, os recomiendo que os informéis, ¿Vale? Y se acerquéis a una oficina. Que os acerquéis a vuestra oficina más cercana de la luz, ¿Vale? Y... O por teléfono mismo, niña, también lo puedes hacer, ¿Vale? Un bono social le puede pertenecer a cualquier persona. No, cualquier persona no. Cualquier... Espérate, leche. Cualquier miembro de una familia, cualquier persona, mientras entren los requisitos que... Exactamente. Que entren dentro de los requisitos, ¿Vale? Nosotros entramos dentro de los requisitos y llevo ya pues año y medio, dos años ya beneficiándome de... Un bono social, un bono social es un descuento. Es la factura de la luz. Que merece la pena. Sí, nosotros tenemos un 42%. Un 42%, imagínate, imagínate, casi, casi la mitad. Ponemos el Federico de aquí arriba de la pared y toda la noche, porque hay noches de estas que vienen, las olas estas fuertes de calor y no hay mala leche de que tú duermas. Porque sacamos los coros en aquel salón porque allí en el cuarto no tenemos aire acondicionado y lo sacamos aquí y que va a estar sin aire acondicionado encima no puede estar así. Por eso os recomiendo que entréis, o sea, perdón, por eso os recomiendo que llaméis por teléfono a vuestra compañía de la luz o que os acercéis a la oficina más cercana para que os informen sobre el tema del bono social de la luz porque puede ser que seas beneficiario de ello y no lo sepas, ¿Vale? porque es que te puedes ahorrar un buen piquito todos los meses en la factura de la luz, ¿Vale? Bravilla y bravillo se nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y la bravilla vamos a tener este verano que está con soplillos, ¿se acuerdan? Los soplillos, esto para, bueno, para la farmacóa también los soplillos, así vamos a tener que estar a soplazo o no vamos a tener que quitar calor. Ay, mala leche. Bueno, la bravilla estarán diciendo como que sois vosotros beneficiarios por ser familia numerosa. eso tenemos que contar la parte. Sí, por ser, bueno, ya veremos, ya veremos. Es por ser familia numerosa porque somos familia numerosa y al ser familia numerosa general, como somos, con nuestra identificación, nuestro carnet de familia numerosa y todo, pues entonces nos pertenece, ¿vale? Por eso. Ahí está. Bravilla, una pasada, de verdad. Esa ayuda me la dan por aguantar, Judy. Y dirá, bueno, pues ya estamos ayudando al hijo de la granja. ¿Usted cree que hay derecho a aguantar esto, no? Pues bueno, dejadnos aquí abajo un comentario a ver qué os parece a vosotros esto de la nueva subida de luz, que ya sé yo lo que me vais a decir, que es una pasada, porque es que esto no es plato de buen gusto para nadie. A ver, no, uy, qué fina te estás poniendo. Para nadie. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Para quién? ¿Para quién? Ahora los pepinazos que va a pegar la luz, pues se sabe. Ay, qué van a sacar. Que nos tienen que meter por alguna parte, no hermano. Quiero decir que los fines de semana que se me olvidaba, que me lío hablar con el sec y con vosotros se me va de la cabeza. Los fines de semana nos lo dan libre, niña. No, no gratis. Gratis no, libre. Libre cómo? He dicho, con la tarifa de 12 de la noche a 7 de la mañana. Ah, pues muy fácil. Lávate nada más los fines de semana. Leche, cuando tenga el termito eléctrico, los fines de... Una de dos. Una de dos. Puedes aprovechar, si no sois muchas personas en casa y podéis hacerlo así, podéis poner las lavadoras, dejar la plancha y todo esto para el fin de semana, que es cuando más económica está la luz, ¿vale? o por la noche. Niña, que lo puedes hacer durante el día perfectamente, igual que hasta hoy día, pero que sepas que te va a subir muchísimo la luz, ¿vale? Claro. Hombre, hay que... Seguramente esta información la ha previsto casi todo el mundo. Hombre, claro, si no hablas a todo el mundo, es el tema ahora mismo. Esto lo hemos sacado aquí. Claro, y de la... Bueno, de internet, de la televisión, de la radio, de todo. Ya, Porque ahora mismo es el tema, es la novela, ¿vale? El temazo, la subida de la luz, la mala leche, yo me pongo... Es que es una pasada, es una pasada. Yo no sé si liarme aquí, porque cuando están los niños se lian, ancen de luces, no sé si liarme con un tirachín afundir luces. Yo sabes lo que pasa, yo tengo aquí en mi móvil, pues lo voy a mostrar, sí, puedo, un momentito, tengo la explicación, porque nosotros somos de Energía 21, que antigua, antiguamente no, hace poco, era Endesa, de toda la vida de Dios, niña, pues ahora le cambiaron el nombre y a Energía 21, ¿vale? Bueno, pues yo tengo la aplicación de Energía 21, que está, a ver si la veis, ¿qué es? Esta de aquí, ¿vale? Y desde la aplicación de Energía 21 puedo ir controlando mi gasto diario, que ahora mismo entro y como estáis viendo me pone, estamos trabajando para mejorar tu experiencia, estamos adaptándonos a la nueva normativa de Energía Eléctrica, que modificará los periodos horarios de consumo y potencia de la luz. A partir de hoy, día 1. A partir del 1 de junio, que es hoy, volverás a disfrutar de tu área de cliente, perdón por las molestias, ¿vale? Me lo está poniendo aquí, como que ahora mismo no puedo acceder, no puedo entrar a la aplicación de la luz, porque estás modificando toda la app con el tema de la subida de la luz. No os sendáis varios consejos, cuando vayáis a al aseo, no os sendáis la luz, no os sendáis la luz, con un quiquelito, velitas en todas las partes de las linternitas de estas de los chinos, apilitas, y vamos a aviarnos hasta que se le pase a Andesa un poquito, Andesa no, a los de la luz, que se le pase un poquito la mala leche. Yo espero, yo creo que, espero no, yo creo, yo creo que no se le va a pasar. Bueno, pero, y si, 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 si se le pase, bueno, porque se quepa ya, está siempre cascarrabia esta mujer, ¿eh? Porque tú lo digas, se va a pasar. Vamos a ver, linternita de esta de Minero, o la casa, para andar K1 de la casa, Bravillo y la Bravilla, la pareja que tengáis, una linternita K1, y empezáis así a hacerme casa. los móviles, los portátiles, los ordenadores portátiles, todas las cosas que tengáis, que cargan, que vayan por batería, a cargarlo por la noche, niña, dejarlo cargado por la noche, para tener batería para todos los días. Mientras el tubo escape y el maletero limpito, ¡ya está leche! ¡Ya está! ¿Qué es el tubo escape? ¿El yogui? ¿El maletero? No, es al revés. Ah, no, mala leche. El tubo escape, maletero. ¿Tubo escape? Maletero, tubo escape, maletero. Mueveme el yogui, tacata, mueveme el yogui, para atrás, mueveme el yogui, tacata, mueveme el yogui, me hace leche. Agua frijita, agua frijita, pero con la luz apagando, el cuidado que te dan la barriga. ¡Barrache! ¡Miteria, chubino! ¡Madre! ¡Aguera, macalaito! ¡Aguera, ¡Ay! ¡Ay, rey, el bello, el bello! ¡Que está la mala barriga, hija! ¡Está la mala barriga, me dé el malo leche! ¡Ay, tu bebé! ¿Qué dices? ¡Se me va la fibra! ¡Se te va la olla! ¡No! Bueno, yo la olla la perdí hace mucho tiempo. Perdón. Gracias. ¡Ay, que solo me ríe! ¡Así o no! ¡Ay, que solo me ríe! ¡Ah, chavo! Bueno, una villa que va. ¡No está yo ni que! Vamos a dejar, vamos a dejar el vídeo que ya. Vale, perdona la fibra que había hoy y las cosillas. Y nada, ya está, tened cuidado eso y con quinquelitos por la casa, ¿sabes? Y... Cuidado con las lavadoras, con las linternitas. Cuidado con las mitrocerámicas, cuidado con los lavavajos. La mejor linterna que hay, que ya lo vuelvo a decir, no es ni la de pila. Esa que se le da cuerda, la de... Dinamo, es que a ver. Y te pone aquí. ¿Sabes? Seguí, yo creo que voy a dejar un poquito de lado la lavavajita y voy a fregar más. Bueno, te voy a... ¿Por lo que no va a gastar Lulo? ¿Va a gastar el agua? No, no. Punto, punto medio. No, te voy a poner fregati. Ya, con la mellita más, ya. Bueno, pues nada, bravillas, que muchísimas gracias, digo como al principio del vídeo, muchísimas gracias por los comentarios de ayer. Soy muy grande, bravillas y bravillos, que yo no sabía que había tantos bravillos. Sí, porque en el vídeo de ayer vinieron, o sea, comentaron personas que no sabíamos ni que estaban con nosotros. Porque no se sabe, ¿no? Las personas que te están viendo no se sabe. Que muchísimas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Que os queremos. Un fuerte abrazo y ojalá os viera por la calle para que me invitéis un jarabito. Digo, para que nos podamos tomar un jarabito. Y que se me salen las figuras. Bravillas, que nos vemos mañana, ¿vale? Ah, y acordarse, mañana a las 11 de la mañana, vídeos en compra con Judith Seki. No se perdáis ese vídeo que se va a ir. Adiós. Vaya a ver muchas cosas nuevas. Adiós mala leche. Adiós.